Hola, hola, yo soy Claudia Lando. Y yo soy Alfredo Narváez. Eso es 3, 2, 1. Y bienvenidos a su peor pesadilla. ¿Qué fue eso? Ay, oye, quedó muy bien, como si nos podrían contratar en una de esas, para una película de terror. Y es que el día de hoy vamos a hablar precisamente de películas, pero no de cualquier película. Y no de cualquier película de terror, sino de anécdotas de terror que han vivido los actores, la producción en diversas cintas. Sí, ya se les están ocurriendo algunas, pero justamente se preguntarán por qué están hablando de estas cosas. Y yo les explico por qué. Porque viene una película de Russell Crowe, que no es Gladiador 2, porque creo que ni lo consideraron. Qué lástima, tragedia. Aunque ya no daría el ancho. Ah, balunz. Superaría el ancho. Qué grosera. Qué mala persona. No, cancelenla en Twitter. Bueno, el punto es que al señor Russell Crowe, que, Dios mío, es uno de los mejores actores de la historia, ya le gustó hacer películas de exorcismos y de estas cosas macabras. Y ahora, después del exorcista del Papa, un año después del exorcista del Papa, viene con el exorcismo, porque ya ven que no tienen imaginación para titular estas películas. Ahora, en su defensa, sí, las dos son películas de exorcismos, pero en esta ocasión, él da vida a un actor que se empieza a comportar raramente, la hija piensa que es porque está consumiendo drogas nuevamente, pero en realidad, no es por eso. Sí, o sea, el contexto es que está haciendo a un exorcista en una película de estas de Chamuco, y pasan cosas raras, y es por eso que dijimos, oye, en películas de terror se han pasado cosas raras, incluso en otras películas que no son de terror, se han visto incendios, cosas que se mueven, muertes incluso. Sí, también, entonces dijimos, va. Pero antes de que entremos a ese tema oscuro el día de hoy. Darks. Yo la verdad, y voy a empezar hablando yo. Muy bien. Yo me la pensaría, la verdad es que después de oír estas historias, en donde en la mayoría de los casos son películas con un contexto demoníaco, o sea, hay alguna presencia del demonio, generalmente en esas películas es cuando pasan muchas cosas extrañas. Entonces, la pregunta sería, y nos lo pueden contestar si quieren. Claro, déjenlo en los comentarios. En redes sociales. ¿Harían una de estas películas? O sea, ¿sí se sumarían al proyecto de una de este tipo de películas? ¿Tú lo harías, Freddy? Es que este es un tema muy interesante, ¿no? Pienso yo. No lo haría, pero no porque me pueda meter el Chamuco. O sea, la verdad es que eso me da igual. Ya lo trae. Sí, esa ya, nací con él. La cuestión es que estas producciones muchas veces se escudan en esto de, no, es que están, te traen al diablo encima para justificar carencias y problemas en el momento de la producción. Como son películas que generalmente no tienen un presupuesto tan grande, tienen problemas ahí de infraestructura, y esas, desde mi punto de vista, son los problemas que tienen, y lo vamos a ver. Pero te voy a decir, una cosa es cuando rentas una mansión o una hacienda antigua donde evidentemente van a haber ruidos, porque pues la madera rechina, porque en la noche oyes los animalitos, o a la llorona, o a la llorona, quizá también. El caso es que pues en ese tipo de lugares o de locaciones, es lógico que se pueda prestar a que ocurra algo así. Sí, pero no, yo sí creo que, pues ¿pa' qué le echas? O sea, ¿pa' qué juegas con fuego? Sí, bueno, es que te digo, son dos posturas, ¿no? Esta y la de generalmente es por la mano humana y queremos echarle culpa a algo sobrenatural y en realidad es culpa nuestra. Pero existen muchas coincidencias muy fuertes. Sí, también. O sea, a ver. Ustedes sacarán sus conclusiones con estos ejemplos que les vamos a dar, pero... ¿Qué te parece si arrancamos hablando de poltergeist? ¿Del poltergeist? Exacto. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Fíjate, esta película les voy a contar. Ah, que en español es Juegos Diabólicos, ¿no? Para que tengan como más contexto. Así es. Fíjate lo que pasó. Después de grabar tres entregas... Bueno, cuéntanos tú de qué trata primero. Ah, pues... Y ahora yo te conto todo lo accidental. Es la película por excelencia de las posesiones de las casas, ¿no? Donde llega una familia, se muda a nueva casa y empiezan a pasar cosas extrañas, sobre todo con La Niña Principal, que es uno de los casos macabros de esta película alrededor de La Niña. Y es uno de los casos macabros porque precisamente después de grabar las tres películas que se hicieron, ella acabó muriendo de un tema de... Un problema intestinal. Afección intestinal. Sí, que no la habían diagnosticado. Exactamente. Pero no solamente muere ella, también la actriz que da vida a la hermana es otra de las personas que mueren. Sí, Dominic Dunn se llama. Y fíjense nada más, la mató su pareja. Ah, su pareja fue la... Su pareja fue quien la mató. Sí, pero justo antes del estreno, poco después del estreno, ¿no? Algo así, ya se había estrenado, estaba a punto de estrenarse y sale la noticia de que muere. Y es justamente esta parte también de la que quiero hablar. No quiero echar culpas a nadie, ni meterme en temas polémicos, pero ¿no te parece que siempre se puede manejar como publicidad no pagada para la película, no esto? Seguramente mucha gente la vio por esto. O sea, me gustaría hacer a lo mejor un estudio de mercado en el que tanta gente muere durante una producción de una cinta. Porque a lo mejor, pero porque es la vida diaria, no porque sea el cine, sino porque en la vida diaria mueren muchas personas. Entonces, más bien sería interesante tener ese dato para entonces poder comparar si realmente mueren más en las películas de terror. Rigor periodístico, genial. Exactamente. Muy bien, muy bien. Pero oye, además, acabando con estas, no solo murieron estas dos personas. hubo dos más, ¿no? En partes del crew, pero en teoría estas ya son un poco menos raras, ¿no? O sea, sí, pero el actor que da la vida al sacerdote muere de cáncer de estómago, que bueno, puede pasar. Puede pasar, ¿no? Puede pasar en la vida. El cáncer no da de la noche a la mañana, también hay que ser como muy piqui con eso, ¿no? Y hay otra persona del equipo que murió durante un trasplante de corazón y pulmón, también, ¿no, manche? Sí, claro. O sea, eso sí también, pues es una cirugía muy compleja. Sí, de alto riesgo, de hecho. de una cirugía de apendicitis o algo así. Pero es que te digo, esto de hablar en publicidad para la película y revisionarla, pues es muy efectivo al final del día. Hablando de publicidad, yo creo que una película que no necesito hacerse tanta publicidad porque se la hizo de boca en boca fue El Exorcista. Ah, sí, bueno, es que esa incluso en su estreno, no sé si han visto los videos, hay filas y filas y filas de gente que quería verla justamente porque incluso vamos un poquito actual, si no hay una película que provoque vómitos o desmayos en la sala, el sistema colapsa, ¿no? Esa tiene que ser la publicidad de al menos una película de terror al año porque si no nos volvemos locos. Y eso fue lo que pasó con El Exorcista, pero de boca en boca. El Exorcista fue un parteaguas, o sea, la verdad, fue tal terror en la gente que fue a ver esta película que tuvieron que poner médicos afuera de las salas, habían ambulancias porque la gente estaba colapsando. Sí, es cierto, y además también un poco por los datos de producción que nosotros le conocemos, de que pasaban cosas raras en el rodaje porque esta casa sí existe, este callejón sí existe, y supuestamente hubo incendios al momento del rodaje. Y hubo un incendio tan grande que lo único que se salvó, se rescató, y quedó impecable, fue el cuarto donde dormía esta niña que es la protagonista. Antes cuéntanos de qué trata El Exorcista, para que, pues por lo menos, si no la han visto, híjole. Ya 51 años, ¿no? Por favor. Es de una niña y su madre que viven en esta casa, un día la niña descubre que había una guija en alguna parte de la casa, empiezan a jugar con ella, con el Capitán Howdy, y ahí empiezan a ocurrir cosas extrañas con la niña y recurren a doctores, médicos, todo para que le expliquen qué pasa y al final la explicación más sensata sería es que trae algo adentro, algo sobrenatural, ¿no? Pero es una película aparte que yo que recuerdo, o sea, que no se había tratado de esta manera, o sea, en donde realmente veías una posesión demoníaca muy feliz. de toda una niña, o sea, que era algo saliendo, ¿no?, de este código high de moral, sorprendió a todos porque no esperabas ver algo tan crudo y además hay ciertas escenas que involucran crucifijos que rompían por completo con los códigos morales que decías, ¿qué está pasando? Incluso ahorita dices, órale, pero en ese entonces era de, ay. Ahora, ¿qué pasó durante o después? Pues fíjense, de entrada dos de los actores se murieron antes del estreno, luego, las cintas se borraban solas, eso está. O tenías a un asistente de producción muy malo, o de plano Pasuzu andaba ahí metiendo sus manos, ¿no? Y se caían los focos y lo que luego les decíamos, había ruido, yo creo, yo creo que ha de ser muy interesante o mucho más, ayuda mucho más a los actores cuando tienes un escenario así, ¿no? Claro. O sea, porque tienes que tú sentir el terror y realmente lo estás viviendo. Sí, y también justamente en este rodaje Ellen Bernstein y Linda Blair, que son las actrices principales, sufrieron lesiones a lo largo del rodaje, entonces por eso también agarran a decir, no, es que está maldita, yo digo que no, porque al final del día hay una escena, no sé si recuerdes, donde la cama se está moviendo, esa cama es real, o sea, los movimientos están hechos de manera con, ay, robot, o sea, la cámara era una máquina que se movía, entonces en esa escena donde el personaje dice, paren por favor, parece ser que era la actriz diciendo, paren por favor, porque la estaba lastimando, el rodaje fue muy extremo, el cuarto incluso tenía temperaturas de menos 20 grados, era un congelador, entonces esto de que las lesiones fueran por obra del chamujo, no me suena, a lo mejor le dio neumonía, pero pues grababan a menos 20 grados, a ver, y ahora, dices que muchas cosas son de casualidad, ¿qué pasa con la película de la profecía? Ah, es así, de hecho, o sea, fíjate que es así, ahí sí les pasó de todo, ahí sí no hay manera de decir, es que esto fue cosa humana, porque tengo entendido que el actor principal y uno de los directivos iban en aviones diferentes, y ahora sí, por alguna razón, les cayó un rayo a los dos aviones, ahí sí, como te explicas, no tengo en la marremotilla. Así es, bueno, les contamos rapidísimo, si no la han visto también, por favor, pase a verla, se la sugerimos, es la historia de dos, de un señor que es embajador, con su esposa y deciden adoptar a un niño, y este niño aparentemente es el anticristo, entonces desde su llegada comienzan a ocurrir cosas muy extrañas, pero aquí lo que está más extraño es todo lo que ocurrió durante la filmación, fue tremendo. Sí, incluso hay una escena que van a un zoológico y los animales se vuelven locos, para esa escena necesitabas de un entrenador de animales, resulta que un día después de que filmaron esa escena, a este entrenador lo atacó un tigre y falleció, entonces, dice, ay, oye. La persona que se encargaba de los efectos especiales iba en su coche con su novia, tiene un accidente, él solamente es, bueno, golpeado, pero al asistente, perdón, ahora sí que al asistente de la persona de efectos especiales, decapitada. Dios mío, o sea, como el... Decapitada. Y él tenía una escena precisamente así, en el guión, marca. Dios mío. Y también iban a utilizar un avión para las escenas aéreas, se decantaron por otro, no lo contrataron por ciertas razones, se quiso yé, y ese avión después del rodaje se estrelló y todos los pasajeros terminaron muriendo. Entonces, no tiene que ver con la película, pero... Pero también, ocasionó. Ocasionó. Uno de los actores se suicidó. Ay, también. También. Y tuvieron ataques terroristas. ¿En serio? Sí. Eso no lo sabía. Ah, no lo sabía. No lo sabía, me estoy viendo. Por la locación donde se estaban filmando, precisamente, ahí habían un enfrentamiento y un ataque y tuvieron, pero no porque fueran contra ellos, sino que pues ahora sí que estaban mal localizados. Es que eso también es otra cosa, porque, por ejemplo, no recuerdo bien... Ah, bueno, antes de eso, hace poquito salió la primera profecía, que es una precuela de esta película, que desde mi punto de vista es incluso mejor que la primera, que la original, ya está en plataformas de streaming, está en Disney Plus, así que si pueden darle una revisionada... Es que también yo creo que las películas de terror deberían, no sé, en todos los casos, ser todavía mejores con el paso del tiempo, porque tienes más recursos. Claro, pero justamente ahorita que mencionabas esto de la locación, hay una película de 1956 que se llama El Conquistador, que en esta Pedro Armendariz y John Wayne compartieron pantalla, por si no tenían ese dato pispireto. No creo que lo tenga mucha gente, yo no lo tenía, honesto. No, yo tampoco, no sabía y qué padre, pero en esta película se grabó cerca de un campo de pruebas radioactivas, entonces 200 personas, o sea, era un crew de 220 y pico personas, 97 terminaron, no, 90 y algo, 90 y tantas personas del crew terminaron con cáncer, entonces decían esta también es una película maldita, pero después con el paso del tiempo se descubrió que había este campo y había una cantidad de radioactividad impresionante. Hablando de locaciones, a ver, ¿qué me dices de la película del bebé de Rosemary? O sea, a ver, lo hacen en un edificio donde ya sabían que hacían brujería, actos satánicos, donde mataron a John Lennon. Ah, fue ahí. Cerca de, ajá. ¡Wow! No, pues también es que señores de producción también ustedes tienen un trabajo. Exactamente. O hasta intencionalmente, ¿no? Yo creo que lo hicieron intencionalmente, pero pues ya va, yo siento que ya vas predisponiendo muchas cosas. Puede ser. Puede ser, en una de esas también, ¿no? Aquí en este caso muere el coproductor de Problemas Renales. Después, el de la banda sonora murió en un accidente, se cayó de un barranco. Asesinaron a la actriz y esposa de Polanski. Y eso sí estuvo... Sí. Fue tremendo. Y de hecho, de eso se han hecho 37 mil teorías conspirativas porque el asesinato de Sharon Tate fue a manos de la familia Manson. Y entonces, se ha hablado durante todos estos años, porque la película es del 68, tengo entendido, que Roman Polanski, quien ha sido un personaje súper polémico de la historia del cine, estaba relacionado directamente con la familia Manson, con Charlie Manson, que tenía incluso algunos ritos satánicos entre ellos. Se han dicho miles de cosas que nunca se pudieron comprobar, que se investigaron. Muchos de los detalles no se han dado a conocer por el tema sensible. Entonces, ahí yo, pues, evidentemente, los temas de rituales están metidos ahí, pero al final del día no hay que olvidar que estas personas de la familia Manson eran personas, eran seres humanos atados a un marco legal. Entonces, también ahí, más que estar maldita, fueron personas, ¿no? y también una recomendación, vean Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino para ver un mejor desenlace para la historia de Sharon Tate, recomendadísima también. Ándale. Sí, no, me hizo llorar esa película. Oye, y hablando de este tipo de sucesos, aquí no fue tan, tan trágico como todo lo que hemos contado, porque sí, sí, estuvimos tremendos. Yo platiqué con esta Susana Zabaneta hace tiempo y ella hizo la película de Sobrenatural, no sé si la llegaste a ver la película de Sobrenatural. Creo que no. Ya tiene sus buenos ayeres. El caso es que se hace en una hacienda y en esta hacienda lo que platicábamos hace rato, ocurrían cosas, ruidos, veían un árbol rodeado de cuervos negros. Durante la filmación se muere el dueño de la hacienda y entonces, pues fue todo para todos muy doloroso. Nadie había conocido al dueño de la hacienda y todos lloraron tristísimos mientras el carro fúnebre se llevaba el cuerpo, o sea, sí creo, pero ahí sí creo la verdad, la verdad, que tuvo mucho que ver la locación y el estado de ánimo que uno debe de tener al hacer estas películas, que cansado debe de ser. Sí, es que ahí podremos meternos en cosas no cuantificables, pero las vibras también afectan un poco los rodajes y no he visto esta película, creo que tendremos que meterla en la bucket list, ¿no? Ahora, hace bucket list y no ha hecho, no ha visto ninguna, pero bueno, o sea, todos los fines va a haber una película diferente al cine, mucho tiempo libre y luego, mis recomendaciones hay, en el oldie. Uno trabaja, Claudia Lando, nada más que quiero decir. Y los fines de semana que no. También trabajamos. Síganlo en su Instagram y van a ver que no, que se la vi de fiesta este joven. No es cierto. ¿Traías otra película antes de despedirnos? Es que también hay que hablar de películas que no son de terror, que también pasaron cosas raras. También yo creo explicables, ¿no? Excepto una, La Pasión de Cristo de Mel Gibson en 2004, al actor principal que hace de Jesús le cayó un rayo cuando estaba haciendo la escena del Sermón de la Montaña y unos minutos después o unas horas después en la misma locación al asistente de dirección también le cayó un rayo. Entonces, esos de los relámpagos y rayos pues sí no puedo explicarlas de ninguna forma y también lo decían del Caballero de la Noche de Batman porque Heath Ledger después falleció en condiciones este... Dudosas. Dudosas, terribles, misteriosas pero también a Christian Bale lo acusaron me parece de un delito grave, ¿no? De asalto y Morgan Freeman tuvo un accidente de auto muy grave entonces decían los tres actores les pasaron cosas terribles entonces ahí decían que era película de estas raras misteriosas y yo digo pues es que estas son cosas como... Siempre van a haber accidentes explicables, pero si es un común denominador que en las películas demoníacas con presencias del diablo y demás pues yo creo que ocurre un poquito más. Sí, yo también lo que quiero decir ya como un comentario final es que estas películas de terror no invocan cosas raras yo insisto las personas que vemos estas películas... Yo insisto que abres puertas que no debes de abrir. Yo siempre he peleado con mi familia no estoy abriendo nada estoy viendo una película es como... ¿Tú has jugado cuija? No, nunca. Ah, ¿por? Ay, si me da miedo. Ah, pero no pasa nada no se abre las puertas no es lo mismo una película que una de estas cosas. Yo ni siquiera he visto una y yo creo que si de verla de lejecitos me hago pipí. Ah, ¿sí? Ah, sí, yo sí le tengo mucho respeto. Bueno, el punto es que o sea, las películas de comedia te ponen de buen humor de buen humor las dramas te ponen triste las películas de terror te ponen nervioso y al final eso se manifiesta ¿no? Digo, esa es mi explicación pero ustedes tendrán la mejor opinión y pueden dejárnosla en comentarios y por favor interactúen con nosotros déjenos qué les parece si están poseídas por el chamuco si son cosas de personas Si conocen a alguien poseído También Espero que no Espero que no, de verdad Y nos vamos a despedir el día de hoy les mandamos un fuerte abrazo de verdad, escríbanos vean todos nuestros podcasts anteriores y los que vengan porque cada día esto está mejor Sí, recuerden seguirnos en 1TV.com también en nuestras redes sociales en Facebook, X Instagram, TikTok todas las redes sociales ahí estamos así que sigan todo nuestro contenido Les mando un beso y hasta pronto Chau, chau